Hola, buenas tardes. Un resumen de esa propuesta es permitir algo que ya se permite a los ISPs, permitir a los usuarios finales algo que ya se les permite a los ISPs, que es cambiar su primera asignación IPv6, y solamente una vez. ¿Qué puede pasar? Hay muchas organizaciones que al momento de solicitar el primer bloque IPv6, quizás no tienen todavía un plan bastante bien definido de cómo van a utilizar las direcciones, su red obviamente está funcionando con IPv4, pero la idea de utilizar IPv6 es diferente de la idea de IPv4, lo que se asigna a cada red, a cada usuario es diferente, es distinto, hay que pensar de una forma distinta. Y hay casos que las organizaciones solicitan su primer bloque IPv6, y al momento de poner en práctica, poner en utilización ese bloque, se ve en una situación que aquel prefijo asignado no es suficiente. Pero como tampoco los están utilizando en ese momento, quizás no justifica una asignación adicional, y se queda en una situación complicada de utilizar quizás un bloque que saben que no va a ser suficiente, y despleguen la red en una configuración que no es la ideal. Entonces la idea es permitirles a esas organizaciones que cambien una sola vez a ese prefijo, presentando un plan de utilización más concreto, más que refleje bien la realidad. Y eso, como ya comenté, es un escenario que ya existe para los ISPs, a los ISPs ya les permite cambiar la primera asignación. Este es el texto de la propuesta. Entonces, hay ahí una explicación de que si la organización del usuario final puede presentar un nuevo plan al LACNIC o al NIR para justificar una asignación diferente. Es el texto que está en la página del LACNIC. Aquí es una parte que se ajustó de una versión a otra, así que puse para que las personas sepan qué cambió. El cambio es del texto, pero tiene un propósito por detrás, un comentario de Jordi, que es permitir que la organización tome la decisión de aceptar una de las alternativas que voy a presentar antes, con base incluso en información si le sobra algunos bloques adicionales a ese nuevo que va a recibir para una asignación futura que sea de un prefijo único, que no quede con dos prefijos, con dos bloques, que se puedan ser contiguos, adyacentes. Y estas son las ideas, o sea, si la organización desea cambiar su bloque, se les da algunas opciones dependiendo del estado de reservas que tenga LACNIC, que es recibir un bloque nuevo con el prefijo solicitado, que contemple la totalidad de su necesidad, con el compromiso de devolver el bloque que ya tenía. La otra posibilidad es recibir un nuevo bloque que sumado al bloque que ya tiene, atende a la necesidad, o sea, la organización se queda con dos bloques, que la soma de los prefijos, la soma de la cantidad de direcciones IPs en cada uno, atende a la necesidad basada en el nuevo plan de utilización. Y eso, una sola vez, una única vez. Un histórico, la propuesta fue presentada el 3 de agosto, hubo algunos comentarios, como yo mencioné, de Jordi, para que se ajuste al texto un poco, fue lo que se reflejó en la versión 2. Esa versión 2 fue presentada el 21 de agosto. El staff de LACNIC presentó también un resumen de posibles impactos, y la verdad que no hay impactos, sino que incluso el comentario es que le ayuda a LACNIC en una situación cuando la organización necesita de más direcciones, pero no justifica en ese momento una asignación adicional. Y es eso. Comentarios, dudas. Por favor, se levanta el micrófono y dice su nombre y afiliación. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Murillo y estoy afiliado a LACNIC con la Universidad Mayor de San Andrés. Luego de conocer esta propuesta, vale la pena poner en conocimiento de todos los asistentes, de que efectivamente existimos entidades que aún estamos con ciertos inconvenientes al momento de implementar IPv6 en nuestras entidades, también por la realidad nacional que sufrimos. En ese entendido, es bastante probable que vayamos a tener que solicitar esos cambios, quizás buscando una mejor planificación. En ese sentido, esta propuesta que se ha presentado resulta muy conveniente a los intereses de entidades que, como la nuestra, están buscando todavía un futuro promisorio en la implementación que depende de políticas, lastimosamente no técnicas todavía. Entonces, vale la pena rescatar esta propuesta de política. Es lo que quería comentarles. Muchas gracias. 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 Por favor, ¿alguna otra duda o comentario? Ok. Como no hay más comentarios, en base al expuesto, ahora llamaremos a consenso. Por favor, si el estado de LACNIC nos ayuda nuevamente a registrar el consenso en la sala. Los que estén de acuerdo con la propuesta de política LACNIC 2017-8, versión 2, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 Pueden bajar la mano. Por favor, los que estén en contra con la propuesta de política... Los que estén en contra con la propuesta de política LACNIC 2017-8, versión 2, por favor, levanten su mano y manténganla un momento. Gracias. 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 Los que se abstengan de expresar su opinión con la propuesta de política LACNIC 2017-8 versión 2, por favor levanten su mano y mantengan un momento. Tenemos 105 manifestaciones a favor, 0 manifestaciones en contra y 5 manifestaciones en contra. La propuesta de política presentada ha alcanzado consenso. El estado de la propuesta quedará actualizado al finalizar el presente foro, comenzando el periodo de 45 días de últimos comentarios previos a la ratificación por parte del directorio de LACNIC. Gracias, Ricardo.